No me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga lo demás, no me importa lo demás, no me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga lo demás, no me importa lo demás, no me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga lo demás, no me importa lo demás, no me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo que diga lo demás, no me importa lo demás, no me importa lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta cuchara que te quiere ver campeón. No me importa lo demás, no me importa lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Wouldn tienden dar mi tiempo y tu diga lo demás, ¡Qué rojo en están feliz, a muerte a nadie, especialmente desde un torneo completing todo vaya cincoitos. ¡M様 de forgiveness! ¡M様 de la provincia! ¡M様 de la provincia! ¡M様 de la provincia! Jorica! ¡M様 de la provincia! ¡M様 de la provincia! Jorica! Jorica Jorica Jorica! ¡Gracias!